Enche de camaleón Cuando la tarde del ánguile se renace en las sombras Y en la quietud de los capitales vuelven a sentir Esta es la triste canción de amor de la vieja moriena Que del letargo de la noche parece decir Cuando la tarde del ánguile se renace en las sombras Y en la quietud de los capitales vuelven a sentir Esta es la triste canción de amor de la vieja moriena Que del letargo de la noche parece decir Una pena de amor y una tristeza Lleva el samba Manuel en su amargura Es el cansable la noche corriendo campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!